Aguas Cordobesas Un poco de historia. En 1997, planta suquía producía 2,5 metros cúbicos de agua por segundo. Esto significa 216.000 metros cúbicos por día, que equivalía a lo que consumían 480.000 habitantes. En 2002, duplicó su capacidad, llegando a producir 5 metros cúbicos por segundo, mejorando su rendimiento para abastecer a un millón de habitantes. En 2017, alcanza un nuevo hito, aumentando su capacidad de producción, utilizando lo máximo que la fuente de provisión de agua cruda puede abastecer. ¿En qué consistió la obra? Con una inversión de 45 millones de pesos, se realizaron la modificación de los sistemas de dosificación de cloro y carbón activado en polvo, obras en el bombeo de agua cruda, construcción de cuatro filtros rápidos de arena de flujo descendente. Esta obra de ingeniería permitirá aumentar un 10% la producción de agua en planta suquía. Esto significa 43.200 metros cúbicos de agua más por día, que equivale a lo que consumen 120.000 habitantes en el mismo periodo. Aguas Cordobesas, 20 años trabajando para la construcción de una ciudad mejor.